Muy buena gente Este va a ser el primer video de DOTA Grabado ya Por mi, Zidani Va a ser el Tejo oficial y más o menos Va a tratar de ser de lo que va a ir El canal Con una serie de Gameplays, Let's Plays También van a ver Guías rápidas Y guías Extensas Onde le trataré de explicar Por ejemplo Un área en profundidad contra Que sirve el counter Como tratar de luchar Contra los propios counter Que tiene el héroe Vayan armar Las build que se irá en cada caso Y Voy a explicar para que sirven Los cores de los héroes El orden del Skill Up Que es En que orden subir los skills Dependiendo de la línea contra que te vas a ir El orden del Bull Shop Que es El orden a seguir Normalmente esto voy a tratar de contrastar con el 1 o 2 En Death Play Para que se pueda ver Para que se pueda ver realmente En una partida Que es lo que hay que seguir Alguías que de repente van a hacer cosas que le vienen muy bien en un área Pero realmente es muy difícil que sea efectible Por eso también intentaré de vez en cuando Subir alguna ranker contra algunos héroes Para que se pueda ver en competitivo como está Básicamente va a ser eso Al principio solamente va a ser Lota 2 Bueno acá voy a hablar un poco ya del tema de los De los picks Ya vimos una Crystal Maiden Muy buen support La verdad que es uno de los mejores support Eh, perdón, support Y ganker Rammer Meat Por ejemplo O sea, puede hacer muy buen Puede hacer stack muy fácilmente Puede comer los stacks con su Frost White O sea, no sé qué atrás del nivel Como digo Tiene muy buena skill Para Skill set Para ayudar al team Y para hacer Eh, Ramin Gank Eh, Meat Escogí una Phantom Assassin Porque Había un Axe Y un Lion Si bien estos dos Jerez Le conterean a la Phantom En el Early Sabía que una vez que llegaba Late Y sacaba BKB La cosa iba a cambiar Vamos a poner en perspectiva a jugador De ahí cuando salga Eh Lino un Silencer La verdad muy bueno Muy buen pick O sea, le hace con un Relax Es muy enlace que da idea Eh, va a ser muy difícil que le corte el Town Pero va a hacer que los demás No puedan hacer un Follow Up Va a ser que los demás no puedan hacer un Follow Up Como el Magnus El Lax El Lion Va a ser un Tide Hunter Que se va a ir en Off Posiblemente O sea, bueno ya le jugué la partida Pero se puede ir a cualquier lado Es muy No está tan bien ahora Le vamos a poner La verdad que el Tide Hunter No va a ir muy bien Eh, no Porque No, ya no está tan fuerte Depende mucho de su save para ayudar Tiene un alta cooldown Y Ya no duele más tanto O sea que En realidad los equipos ahora juegan más A el Slow Voy a bajar un poquito el audio A ver si ahí está Eh, en esta vez podremos ir puliendo Ustedes van a decir si el audio está muy fuerte Muy despacio Como ir cambiando Vamos a ver si el silencio va a emit Hay un Pug de emit Eso significa que les Les El Minus debería ir Off Eh, tienen un problema Que el Lax también tiene que ir Off Hay un Slard que se va a ir posicionada con el Lion Se puede ir con el Magnus Pero O bien con el Pug de support Magnus Mid Un Otro tenemos Muy buenas maneras de contra iniciar Es un Tide Hunter Que puede Eh, ganar segundos con sus 6 Hay un Silencer Que obviamente va a ganar también Segundo con sus 6 Acá vemos como No podemos pelear la runa Porque ellos tienen Tienen un Level 1 Más fuerte que el nuestro Mucho más fuerte El Tide Hunter No se animó a pelear Contra el Slard Podía haber Ligado mucho Necesariamente Lo que necesita el Tide Hunter Es mantenerse en línea Esta primera partida Vamos a ver a ser un Un Reply Mientras me acostumbro A empezar a relatar la partida Capaz Vamos a ver Una o dos más partidas Máximo así Después ya vamos a empezar a ver envío Capaz Eh, mañana Vemos alguna guía ¿Por qué voy a optar por el Stow Shield? Porque, o sea Realmente Como no me van a pegar Mucho Ragged No le voy a quitar Mucho Fugo Tampoco es que voy a ligar tanto Pero me da mucha agilidad Y eso me ayuda mucho En la hit Por ejemplo Falleo en la hit Cosa que en ese falleo Si tenía La bota de agilidad El Slipper Ahí se me fue En realidad Muy buen ítem Para las Phantom Que tal vez se me fue un poco Ahí se me va a ir Otro Como me digo Esta no hubiese pasado Si ya tenía los ítems La verdad que Es otro problema Que tiene la Phantom No compra el ítem Como es que le cuesta Un poquito Hay que calcular Y a muchas veces La situación no da Si te detenía el arma O torre Probable que pierdan Los cuantos Grip Vemos como No están soleando Ahí tirando un poco Dada Para ralentizar Ahora que no está mal Que los dos Supuestran acá Pero Se podría Enfulear Es un poco difícil Cuando está un Axe Sabe jugar Pero que se vaya a robar Tanto el Grip Como el Grip Como el Grip Pero Además tenemos mucho Bajo línea Nuestra torre La seguridad Porque el Axe Realmente Normalmente Juega a pusear Es lo que Más o menos Tiene que hacer Para intentar Que pierda Creeb bajo torre Que es más o menos Lo que estaba pasando Es tratando De llegar Lo más posible A los Creeb Hacia mí Realmente También creo Que se podría Haber solucionado Con un War La Crystal Tratando De hacer Slow A lax Y al Al Pugger Prácticamente El mayor problema La verdad Que necesitamos Un War Ahí En la Entre la naturaleza Porque el Pugger Normal Normalmente Se pone Entre los árboles Y Tiende a estirar Y Si son un poco Desprevenidos Eso es casi Un kill Bueno Es practicando Un kill Legalmente Porque Normalmente Te cierra Entre los árboles Vemos Como A los Creeb Estoy un poquito Por detrás De lo que debería Pero Como ven Es muy difícil Estar Contra Un Axe Aún así Estaba Llegando Una buena Cuota De Creebs Y otro De los mayores Problemas Es que No podía Acercar My Shop A comprar Así que Había que Recurrir A la base La verdad Sigo La guía De este De este Del comprador Porque Están Praticamente Todos los itens Que necesito O sea Que yo Le suelo Armar La Phantom Aunque Normalmente En el Skill Order Suelo cambiar La verdad Que En esta Partida No subí El Glimpse Perdón Blooms Porque Praticamente No me van a pegar Me van a bajar Toda base De skills Entonces Había que Jugar Bien Destroyer Como Vamos El Fugger Es Escondo Así que Había que Tener Mucho Cuidado Praticar Para Legitir Con la Dada Muy Bueno Pero Normalmente Estás A quedar Sin Mana Muy Rápido Al menos Que te Dada La Kill Las Abriendo Una Crystal Como Que Puede Ser Un Poco Más Vacío Esperando A Daguear 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 Y Bajar Vida Y Como Vemos Se Fue Hace El Stacks El Pulse Facomers Yo Me Estaba Esperando La Cadena Del Pulse Por Eso Me Estaba Resguardando Con Los Clips Y Más Que Nada Usé La Dada Para Tener Visión Para Hacer Un Poco Slow Sabía Que El Pude No Tenía Cooldown Ya Me Empecé A alejar Porque Ya Iba Empezar A Tener Hacer Un Muy Muy Buen Fever For Pal The Tain Hunter La Verdad Que No 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 Estoy Siguiendo O Mirando Las Mejores Partidas Porque Más O Menos En Mi Cámara Es Lo Que Vamos A Ir Viendo La Partida Pero Los Próximos Gameplays Y Next Plays Ahora ¿Por qué Estoy Escogiendo Un Facebook Y ¿Por qué No Un Power Trip Por Ejemplo Porque Voy a Necesitar Correr Más Rápido Que Lags Y No Puedo Lir Conmigo Caminando Porque Recordemos Que Tiene Un Slow El Matar Crips Y Para Poder Escapar Medi El Pude Ahí Se Dejó Atrapar Normalmente Me gusta ir Mucho Por La Battle Fury Pero Es Algo Que En Esta Partida No Pude Hacer Porque Aldean Es Larg Y Me Poder Cazar En Jungla Como Siempre Cuando Hay Un Puge Hay Que Tratar De De Farmear Siempre Hacia El Lado Seguro Atrás De Los Crips Y En Cuando Tratar De Amargar El Último Golpe Para Que El Puge Tenga Difícil Matar Y En Cuanto Matas Trata De Caminar Hacia Uno De Acostados Lo Más Probable Que El Puge Trate De Tirar Hacia Donde Estabas Y Tenga Oportunidades Aparte Como He Dicho Atres Un Iten Que Me Gusta Mucho Pero También Un Poco Difícil Porque Te Atrasan Mucho En El Participativo De Latin Fight Me Quería armar Mas Odead Más Que Nada Por El Sustain Que Ya Iba Tener En Línea Para Poder Farmear En Jumla Y Lastimosamente El Fun Que Tenía Haste Poco Nada Que Hacer Slope Nadie Podía Entrar O El Que Entraba Moría Trataba De Hacer Slope O Al Que Podía Siempre Tratar De Usar Los Árboles Para Esconderte Una Muy Buena Idea Lastimosamente El Mid Se Fue Se Fue A Cazar En Bot Hace De L Cazar Hace T Tratado Hace Il T B Ahí lastimos ante justo mi retrocedido si no estaba muerto con esa curación estaba super muerto Me compré otro tanque, normalmente no suelo hacer eso, pero iba a ligar mucho también para tener mucho Jarrash Ya tenía que empezar a esconderme porque hay un Lion y el Voodoo le dejó de vivo a la Phantom, el Polymorph, el X, como les sea más cómodo llamarle a ustedes Normalmente no estaban tratando de sonar, posiblemente el Mag no estaba baiteando efectivamente El trataba de colocarme de una forma que no pueda pegarme en manos con sus flores Que tiene que correr porque un shortwave me va a quitar demasiada vida Este fue otro motivo por el que no quería entrar, porque el Lion tiene muy poco cooldown Ahí le va a perseguir el Magnus Lo llegué por los creeps para poder acercarme La Dada le hizo que tarde bastante en llegar hasta él y eso hizo que pueda tener su cooldown y matarlo después Y aparte, ya que no lo iba a poder matar y esperaba que la torre le mate y así puede ganar asistencia Recordemos que el Blink no solamente hay que usar de manera ofensiva, también se puede usar de manera defensiva Y de manera evasiva también Como en este caso Fue más bien una forma de hacer un... Una especie de follow Lo vemos que mataron Siempre es bueno intentar Cuando está pujada la línea Intentar jugar lo más rápido posible Hay posible que antes tenía un Water, por eso vinieron Posiblemente no está nadie en el mapa ahí está efectivamente Por eso tuve mucho cuidado en acercarme Porque posiblemente iban a estar todos Cuando no hay nadie en el mapa hay que ser extremamente precavidos O sea, nadie del enemigo Siempre pensar que podrían estar al acecho tuyo Ahí vemos como le entraron a la... a la Crystal Ahí usando un poco los árboles para cubrirse Ahí tuve que retroceder Porque como el Axe hacía un Tab Yo estaba super muerto Ahí no tenía Blink Ahí no podía entrar, había un Pugia Un Slark Un Axe Y entraba inmemoria Tratando de dañar lo más posible al Axe Tratando de dañar lo más posible al Axe Bueno, ahí lastimosamente fallé Tratando de dañar lo más posible al Axe Ahí traté de acercarme acá Para... Poder... Para... Para... Para que no se me escate con el Lyft Un... 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 Allí Hammertand estaba peleando. El Lich, ahí le mató. Lascimosamente te escapas. Lascimosamente terminaron llegando todos. El Tidehunter y el Lachristal no pudieron hacer follow-up a la pelea, pero tampoco tenían mucho con que no había 6. Como había, no había nada. El Lachristal, tal, el 5 mucho no lo puede hacer. Vamos a volver a mí. Ahora cuando la cosa está así, la verdad es que no tengo suficiente ítem para una pelea. Tengo lo suficiente así para entrar, desapercibida, entrar, ratear, robar un kill, algo así. Y para junglear. Ahora en estos momentos, por ejemplo, es tratar de llevar por lo menos 6 camps. Sería lo ideal antes de irte a cualquier línea o... tratar de irte otra vez con tu equipo. Como ven, me tuve que subir un blur porque... porque ya estaba la pelea y cualquier golpe del Slar que no me dé es muy bueno para mí. Lastimosamente que el Tidehunter no se dio cuenta que estaba Lachs. Ahí ya vimos que tenía su DAD. Yo ya presentía que iba a tener DAD porque tuvo unos cuantos kills. Tengo un Tidehunter, no se perca todo capaz, matábamos. O sea, la verdad es que iba a ser difícil. Ahora, con el equipo que tienen, como dije, como había dicho, lo más correcto es que me quité una... una DKB, una Black Inbar lo más rápido que tiene para poder estar en la pelea. ¿Por qué no me quité ya? Porque tengo 800 bebidas. Y si me llegan a iniciar, voy a morir antes de que pueda usar el DKB porque tengo demasiado poca vida. O si uso, voy a tener en exceso poco. Por eso el Tidehunter una Cranium primero. Para seguir haciendo el despiste, entrar en el último momento y poder matar. Que salga un... Que salga un MASH y pueda matar. Si vemos como el equipo entero va a caer. Fue una muy, muy, muy mala idea. Pushear tanto. Y más aún que cuando se veía venir acá. Toda esta parte. Que estaban... O sea, si se veía venir y hubiesen hecho Valk, hubiesen corrido hacia la torre. Yo llegaba. La idea es tratar de... De que ya no puedan hacer... Que no puedan entrar todos juntos. Yo tengo que seguir lo mío, que es farmear, 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 porque... El Slark cuando llega a nivel 6. Tiene un Power Spike muy fuerte. Y... Yo... Si ganan el Layson mucho mejor que el Slark, necesito muchísimo farmear. Para llegar. Para poder hacerle... Pelea mano a mano. Para ganarle. O sea, no solamente... Farm, sino nivel. Y para tratar de estar mano a mano, tengo que ir muy bien. Tengo que llevar kills. Tengo que tener muy buen farm. Poder. Posiblemente un poco despacio. Con una Battle Fury. Y me iba a retrasar, porque iba a ir rapidísimo. O sea, entre el minuto 30 y iba a tener... Lo suficiente intentos ya para poder hacerle mano a mano. Pero como digo, el Slark... Pero como iba en la partida, no era por Battle Fury, porque no iba a tener tiempo para... Sacarle provecho al Battle Fury. Lo iba a tener mucho tiempo para hacer... Muchos stacks. Para hacer muchos camps. Lo iba a hacer... Seguramente dos, tres. Y luego llegar a la pelea. Como vemos acá. Ni siquiera pude terminar de hacer... Eh... El camp entero. Ya me tuve que ir medio. ¿Por qué? Porque... El equipo como... Que no quería iniciar. Tengo que hacer presión ahí. Muy buen... Seide el silencio. Y nada. Lastimosamente no lleve. Frog murió. Se denegó la torre. Como ven, te voy a tener mucho, mucho, mucho tiempo para quitarle... Porque Battle Fury... Battle Fury tiene que te atrasa bastante. Porque... Tiene un Lifesteal que te mantiene en línea. Un BKB que te va a sobrevivir. Un Cranium. No hay... Si no hay una división. Es bastante... No es... No hay sin nadie. La peor cosa que puedo hacer... Es panear. Lo más probable es que termines muriendo. Y más aún sin nadie división. Este nivel de Ranked. La gente ya sabe jugar un poquitín. y vemos que el Pugue y el Magno están muy atentos como nos agarra uno de esos dos, muy 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 probable que estemos muertos aparte de el Slugling, un personaje que en el early como que puede hacer bastantes cosas muy dañinas por su regeneración, creo que tiene uno de los ultis pasivos más fuertes de todos los juegos osea yo creo que para que el Slugling esté bien 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 hay que quitarle una de las tres cosas que tiene en su 6 por el activo o la velocidad o la regeneración pero en ranking si se hacen bien las cosas se puede luchar contra él pero en una partida escala la verdad que es muy fuerte son personajes que reciben en MMR altos empiezan a decaer y mucho como por ejemplo un Riki en MMR altos o partidas de menos 2000 MMR es un personaje excesivamente fuerte la gente nunca se compra a Dusk un MMR altos sentry se inició una pelea no quería entrar porque hay un Magnus Max y si la guía en mi cara y la sentado o me empujan hacia el enemigo me hacen el polarity voy a sufrir mucho ahí había un enemigo la verdad es que no le hice caso porque el enemigo osea porque mi equipo estaba muy lejos yo tenía que esperar que venga mi equipo si quería entrar más y a un Slug muy probablemente muera antes ahí está el Slug lastimosamente mató muy rápido una Crystal muy bien el portal de Trish Harder para intentar cortar su A lastimosamente se va a escapar e intentaba cortar por acá no me hizo caso pero igual creo que no mataba tenía la esperanza de que mi bueno aparte que justo explotó cuando llegaba mi DA que es daño puro ahora veo y recordemos que la DA ahora también ya bachea por eso si vas a jugar contra un Tinker que ya tiene su su ETERAL o su ROTSETTER el CTP en su cuadro recuérdense de usar su DA que en el caso de que le llegue a stunear está súper muerto intentando jugar a LAX para que no pueda entrar el equipo y siempre tratando de estar muy de la defensiva hacemos tanto de a ROTS hay muy mala idea que ya estáis sabiendo que hay un NAX y hay un Magnus o sea que como el equipo intenta ayudarte que ya estáis furisimo está intentando tratar de que el Tinker a fin de esa vez corries a la altura de mi error y que corries al lado contrario que es donde menos RUNY va a tener pero aún así si el TIEHUNTER si desea el de lo hacía un poquitito antes capaz y podía linkear por él aunque no creo que se ha muerto de todas formas como ven ahora sí ya lo fue el DKB porque recordemos que el Kraton te da en 8-10-3 te da una muy buena cantidad de vida recuerden que cuando se ha quitado un TIEBOX botas de fase usar siempre que hayan acordado hay un excelente momento para entrar y después ya se ha asustado no tiene esa super fuerza de armadura por el lag por el lag por qué porque el SLAG se puede escapar con su fase no va con su DAA ahí está por eso era mejor matar al AX el otro bueno no se podía hacer mucho estamos la SLAG farmeando pero estaba esperando que mi equipo llegue un poco para poder entrarle ahí como vemos uso su Z para escaparse el Lion volteó muy bien hecho por parte del OVNI para curarme la verdad aunque la verdad que el Lion ya usó todo lo que tenía hubiese hecho me hubiese curado y después me hubiese puesto el Ripple pero aún así le matamos al Lion eso me dio mucha experiencia y me dio asistencia así que no mal, 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 mal no fue aparte el Lion ya usó su 6 que más o menos tiene ese un cooldown que le tiene ante elevado a esta altura 200 segundos y él no usó prácticamente nada para para salvarme así que dentro de todo es un War total perdón me está dilatando un poco eh siempre empezar por líder más caro porque nunca sabemos cómo va a ir la partida capaz el empezar por líder más grato puede ser lo que sentencia tu líder siempre es bueno linkear por el Clips como si tiene Battle Fury más aún para que tenga más guía para aprovechar la velocidad del link que tiene una cristalma y me hay que infamear a full los poderes de la Phantom para infamear lo más rápido posible ahora hay que tener una Phantom en el equipo es muy bueno ahí vemos una Tenghunter dentro estaba esperando que la UCA no tenía nada ahí vemos que dieó últimamente ahí Hammer Time el silencer tardó un poco si hubiese hecho su silencio un segundo antes el Slug no iba a poder hacer sus 6 y entre mi vaga y mi bling ya estaba muerto intenté quedarme alejado para para ver si se quedaba el Slug no podía atraparla y viendo que ella no se que ella no se que ella retrocedía entonces me iba a entrarle al último momento para poder robar porque no tengo suficiente vía ni suficiente daño como para aprovechar el Lifesteal que tengo para para poder hacer frente a un Axe recuerden siempre hay gente que el stack sale o sea que el respawn de cualquier camp sale en 0-0 por eso me quedé parado acá acá ya es suficiente para que salgan los los Grips los Neutras hay gente que capaz no salen o sea siempre es bueno recordar vemos un Smog ese mismo que está frameando por aquí aquí pensamos que se fuera un Rochard porque dentro de ahí no salió más ya se demostró un pug un Axe simplemente entré a corroborar por si acaso ahí esperé a que haga su town ahí esto que tenía late mail entonces corrí para evitar cualquier daño pero hizo muy bien su town luego después no termino ya volví a entrar más o menos ya tenía repel ahora en ese momento le estaba bastante bien en la partida ahí le mordieron a Hammer Time el pug de la estaciona es nada más el tema de de morder y correr siempre he hecho un tp inmediatorio para que corra la verdad es que está muy bien en la partida ahora mismo porque está a punto de ser bkb y poder entrar en la partida ahí fue un error mío o sea lastimosamente la dada no llegó a tirar y blinke primero tuve la mala suerte de que no le basé y no salió tampoco un crítico la verdad que fue un poco mi culpa me quedé un poco enfermear no me di cuenta que la Taijana entró muy rápido tampoco no aviso no aviso podía haber pingeado por lo menos capaz me da cuenta más rápido siempre es bueno pingear para que el equipo tenga una ligera idea de lo que vas a hacer o la que está pensando la que no en este juego lastimosamente no hay cosas como el voy aquí el el pin que te dice voy aquí voy a atacar aquí cuidado acá entonces usar un pin a partir de cierto nivel de cierta manera como que la gente intuye que es lo que estás queriendo como si haces un pin en la nada también lees en minutos bajos posiblemente te está indicando que está ahí no se está yendo al mid o al gang hacia ese lugar eh si están juntos se están yendo a cierto lugar a hacer un pin ahí es vamos hacia ahí vamos a pasar ahí vamos a buscar siempre es bueno sin air hay un relax muy buen silencio para que el daño no pueda hacer nada usando el bling para potenciar daño alejándome el rango aquí no se está le tomó el tiempo muy buen ulti en la crystal muy bueno muy buen ulti también del magnus que ha estado bastante inmune el crítico del amor para por el lag el slag para que se sucede a full por el lion ahí creo que salió un miss el miss del power y luego una curación hermosa por parte del del obvio y a partir de acá la hora que ya tenemos suficiente nivel como clase una muy buena pelea una muy buena teamfight que se vio ahí ya tenía el bkb ya para no necesitar ser tan babysiteado por parte del omni knight a partir de ahora era pillar más vida para poder aguantar un eventual boost que pueda recibir por parte del lion luego encadenado por un por un slag o si entraba y recibía un cada uno su red polarity porque mi sable podía morir antes de eso tenemos un lion entrando malísimo la verdad que no me esperaba que le stunee le hizo mucho daño y no me dio tiempo para linkear le dio un double damage la verdad que en este minuto lo mejor le podía salir la phantom la verdad es que el force star no le veía mal porque podía el force star no le veía mal que podía salvarle a alguien el slag el putge el axe muchas cosas y no le pudimos no pudimos averiguar donde estaba así a farmear farmear ahora ahora estaba un poco duditativo entre si quitarme más vida o quitarme más velocidad porque entre mi bkb y que lardas pueda curarme o tirar sus 6 hay que llegar inmun a todo y lo que me faltaba era más velocidad para poder boostear al enemigo cuando linkear no 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 pero la cosa acaba de ayudar la que dependiendo de la siguiente teamfight cuanto más te iba a hacer me voy a determinar que intenta comprar la primera vemos como están en el bot lane entonces podíamos pushear bien la tira de daga al magnus para que no pueda daguear esta forma de un excelente ulti del lion lo dividen del silencer ahí está super silenciado lastimosamente se volvió a quitar con el con su primer bk logramos matar ahora van por el silencer en prueba de daga pero no pueden hacer nada lastimos antes en glimmer cake ahora por el lag que no hace daño tiene más su retur damage las que vimos antes se escaparon dos ahora hay que tener mucho cuidado con el furio o el magnus que no nos empuje no nos traiga se ha quedado se le agarraron al dice hunter intenté ayudar me que era mala idea me iba a ser acababa de pagar así que una muerte por una torre no es nada mala idea y si me quedaba murió, yo tenía contado WKB y eran 4 contra 1 iba a ser al final opté por más días porque como vi que podía tardar en matar a un negro o podía no entrar lo suficientemente bien entonces para poder mantenerme al final opté por una mejora para poder blinkear y estunear al Stark muy probablemente se iba a morir ahí voy a tratar de esperar a que no tenga sus 6 y osea que una vez utilizado que tenga ahí dejé de peor porque no sabía si van a venir o no venir ahí usé BKB para que no me pueda estunear mientras ahora es el enemigo ahora entré hacia lax ahora muy buen repel justo cuando terminó un repel y prácticamente de 10-15 segundos de una ahí murió Lion pagó el Magnus lo dejé peleando solo que distraiga que yo me iba a llevar inmortal ahí es el critical del amor ahí trataba de hacer pero otra vez más el omelie se marcó con el repel ahora si el inmortal le hará todo el nuestro ahora era pushear y tratar de echar por lo menos dos lados ya cayó la torre de top entonces lo ideal era pushear a Nick echar todo y luego ir por top porque al final existí otra vez a ir por el a esta altura a ir por el satanic porque tenía ese mekans mejorado tenía un ovni y un inmortal lo que necesitaba ahora era el ataque speed para poder boostear y siempre me traté de guardar lo máximo del beta B para para cuando iban a empezar a castear sus jugadores No me atrapó en ninguno prácticamente Ahí la estupenda por las lastimos antes Eso es su primer lugar Ahí se quitó todo Es lastimosamente Ese ex eterno Pero El Magnus me terminó Ayudando para matarle Me empujó La muerte de su enemigo Ahora mismo ya estaba muy fuerte Lo que necesitaba más Cuidado El S.G.R. no tenía sus 6 S.G.R. está silenciado Estaba prácticamente muerto S.G.R. Ahora S.G.R. está El Lion y el Tunger Que la verdad es que el S.G.R. no podía matar Pero tenía un Omni Night Al lado nuestro Y va a ser difícil Gracias Gracias a J.G.R. se terminó cayendo Se terminó cayendo todo El top solo El N.U.T.I. para que entre Ahí lastimosamente Me guardé El BKB Pero quería Guardarme Por si Digamos ir abajo A Char Ahí ya quería terminar El juego Que ya estaba Lógicamente crecido Para intentar Hacer eso Pensando Pensando De KB Por si Acaso La verdad Que no hacía falta Lo tenía el Ripple Ahí si no estaba Lash Capaz Y mataba todo Ahí la verdad Que ya empezamos Controllar un poco No podía ser lindo Ridicularmente Ahí Tenhati Se lo va a salvar Llegado a este punto Gente No hay que Pushear Hay que esperar Que el equipo Reviva Y Sobre O sea Principalmente El que Está haciendo Snobular La partida En este caso Era yo Y El Omni Night Ahora si Ir por un satanic Gargasita Que es satanic Esa última pelea Ya no moría Ahora solamente Contrapushar un poco Las líneas Que como hay Super Grips Van a Van a Avanzar solas Y Pushear Bot Empezar a Asediar En el caso De que Nos quieran Entrar Simplemente Aguantar En este Pasito Y dejar Que los Que empiecen A Empezar a Pegar las Estructuras Y yo solito Van a tener que Retroceder Por lo menos Uno o dos Porque no tienen Un personaje Te da muy Crecido Como para Aguantar Solo Bastante Asedios Y en cuanto Se dividían Empezar a Entrar Ahora es Hora de Intentar Y de ganar Ya la partida En estos MMR Ya no hay Que Panear O la una Que tener Si puedes Ganar La partida Es Ir a Ganar Si bien Con este Resparme un poquito Más Para poder Segurar La partida Gracias A eso Tengo Suicientes Itenes Como para Tener un poco El spike Muy fuerte Y acercar Garrito Al team Lo que Estaba Pasando Y He decidido Para poder Tener Mi Satanic Que me Faltaba Muy Muy Poco Ahí No quise Entrar Porque Viste Que Estaba En manos No sabía Quien Mataba En la Visión Nunca Hay que Entrar Sin La Visión En la Más No 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 Si No He tratado de alentarme, esa vía que tenía, ese river que me compré, me dio muchísima vía, y cuando empecé a pegar ya va a ser difícil que me bajen, una vez más el Oni curándome bien, haciendo daño puro, y él es la arca yo, creo que fue una muy mala idea entrar si no estaban todos, si estaba Lion, el Jhin se da, me tiré a su ulti y posiblemente caía, ahora simplemente voy a Monkey por el daño, ahora prácticamente sin BKB ya no me baja vía, con muy buen repel, una vez más por parte del Omni Knight, si moza me terminó cayendo, no pude bachear ni ser cliente crítico, la verdad que ahora con este equipo tiene prácticamente cualquiera cae con un solo blimp, si sale un crítico o dos ya, ya casi cualquier personaje del juego está muerto, le tiré Stump para que no haga su blimp muerte, termine echando, porque hay que asegurar, y luego los kills, nunca hay que priorizar los kills, al menos que sea estrictamente necesario, o sea el que no pega fuerte, para que el que sea una de las personas, y luego la que sea un saludo, y bueno gente, este fue todo, espero que le haya gustado y... mándenme sus recomendaciones de cómo ir mejorando y vamos a ir levantando entre de todos. Muchas gracias.